Esta historia no me pertenece créditos a su autor, su perfil de Wappad y de su historia estarán en la descripción, sin más disfruten del video. Recomiendo el uso de audiculares para mayor comodidad. Es bien el futuro, parte 2. Eri. Tenía lágrimas en los ojos, signos de que estaba llorando Yamikumo. Yamikumo. Eri. Colocándose a su lado, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás llorando? Preocupado viendo como caían lágrimas de sus ojos. Eri. N no es nada, decía mientras se limpiaba las lágrimas, en eso el peli blanco la toma del brazo. Yamikumo. Se ve a simple vista que no estás bien, ¿quieres hablarlo? Tratando de convencerla. Eri. Mirando la tumba, sí, por favor, bajando la cabeza. Yamikumo. Vamos al parque cerca de aquí, ¿sí? Dijo a lo que la chica asiente y comienza a seguirlo. Yamikumo. Espérame acá, ¿sí? Iré a comprar unos helados. Eri. Sentándose en la banca para después mirar al suelo, ¿por qué no puedo dejar de pensar en eso? Pensaba con los ojos cristalizados, en eso llega el peli blanco. Yamikumo. No sabía qué sabor querías, así que compre uno de menta y otro de chocolate, ¿cuál quieres? Decía con una sonrisa. Eri. Esa sonrisa, se parecía mucho a él, la de chocolate, por favor, dijo para recibir el helado mientras el peli verde se sentaba a su lado. Yamikumo. Había pasado un silencio algo incómodo, hasta que el peli blanco decide hablar, oye Eri, ¿qué te paso allá? Eri. Dudaba en si hablarle de verdad o no, pero quería desahogarse y a la vez, no preocupar a sus amigos, ¿prometes no decirle a nadie? Yamikumo. ¿Por qué? Eri. No quiero preocuparlos, a nadie más, bajando la mirada. Yamikumo. Está bien, puedes confiar en mí. Eri. ¿Mirio te contó lo que sucedió hace 7 años? Yamikumo. Sí, lo de la guerra contra la liga de villanos no. Eri. ¿Niega con la cabeza, eso no, él te contó, sobre un chico llamado Izuku Midoriya? Yamikumo. Como les dije antes, no me suena de nada. Eri. Él, era miérone, él me salvó de unos villanos y me dio una vida normal, me enseñó muchas cosas que pensé nunca ver, él junto a mi río fueron mis más grandes héroes, pero un día, colocándose tensa siendo notado por el peli blanco. Yamikumo. ¿Qué pasó? Preguntaba aunque ya sabía lo que ocurrió. Eri. Un día, me secuestraron la liga de villanos para experimentar con mi Kirk, los héroes fueron a rescatarme junto a Izuku y mi río, cuando ellos dos estaban luchando ocurrió algo que no vimos venir y eso, eso nos costó la vida de Izuku, lagrimeando. Yamikumo. Eri, yo, Eri. Tras esos días pensé que si no me hubieran secuestrado, nada de eso hubiera pasado, él seguiría aquí, tirando el helado y viendo con sus ojos llenos de lágrimas directo al peli blanco, fue mi culpa. Todo eso fue mi culpa. Por mi culpa el héroe que me salvó ya no está con nosotros. Todo esto, fue mi culpa, mirando al suelo mientras lloraba hasta que siente algo en su cabeza a lo que levanta la mirada. Yamikumo. Acariciando el cabello de la peli blanca, no fue culpa tuya Eri, nadie tiene control de eso, si él fue en tu rescate significa que le importaba y quería que vivieras una vida normal, así que, ni te culpes y sonríes y... decía regalando una sonrisa a la peli blanca. Eri. Viendo al peli blanco, parecía que el mismo Izuku se lo estaba diciendo, en un acto involuntario lo abraza repentinamente. Yamikumo. Eri. Dudando si responder el abrazo. Eri. Lo siento, lo siento tanto, decía la peli blanca mientras abrazaba al chico. Yamikumo. Correspondiendo el abrazo, ya ya Eri, puedes desahogarte, pasaron varios minutos para separarse hasta que la peli blanca lo hace, ¿estás bien? Eri. Limpiándose las lágrimas nuevamente, sí, gracias. Yamikumo. Me alegro, sonriendo. Eri. Si que te pareces a él, sonriéndole. Yamikumo. ¿En qué me parezco? Eri. En todo, su apariencia, tu amabilidad es igual a la de él pero sé que él ya no está aquí. Yamikumo. Eri, Eri. Pero tengo que seguir adelante, ¿no? Mantenerme fuerte, es lo que él hubiera querido, ¿no? Yamikumo. Cuando necesites ayuda, yo estaré ahí, ¿sí? Eri. Gracias, de verdad gracias, Yamikumo. Yamikumo. Ya deberíamos irnos, ¿no? Levantándose y estirándose. Eri. Oye, Yamikumo, decía con leve nerviosismo. Yamikumo. ¿Sí? Eri. ¿Quieres salir a un lado por lo que da de la tarde? Para compensarte en haberte quitado tu tiempo, decía ella con cierta timidez. Yamikumo. MMMM, está bien, solo déjame decirte que no conozco casi nada la ciudad, decía el peli blanco mientras caminaba al lado de Eri. Eri. ¿De verdad? Entonces yo te mostraré la ciudad. Decía alegremente mientras tomaba la mano del peli blanco para después comenzar a correr. Yamikumo. Eri, espera. Gritaba mientras era arrastrado por la chica. Eri. Solo caminaba con una sonrisa, como si ya no tuviera ningún problema más. Timeskip, Yamikumo. Mira una tienda de héroes. Enfrente de dicha tienda mientras veía por los cristales varios artículos de los héroes actuales. Eri. ¿Te gustan los héroes? Yamikumo. Sí, me gustaba analizarlos y escribir sus cualidades, pero de los héroes no recuerdo mucho. Eri. ¿A qué se debe? Yamikumo. Hace unos meses, justo antes de que Mirion me rescatará, sufrí de una pérdida de recuerdos, no recuerdo nada que no sea este año, solo tengo leves recuerdos para nada más. Eri. ¿Pero y tus padres? Yamikumo. Bajando la mirada, ellos, están muertos, aunque me duele no recordarlos, me hubiera gustado verla por última vez, en eso la peli blanca lo abraza, ¿eh? Eri. Separándose rápidamente, es que estabas triste y trate de animarte y como no soy buena con las palabras se me ocurrió eso, lo siento si te incómodo. Averginzada. Yamikumo. Colocando su mano en el cabello de la peli blanca, eres una buena persona Eri, retirando su mano, ¿por qué no entramos a la tienda y compramos algo? Dijo recibir respuesta, Eri. Eri. Levemente sonrojada pero se quita eso de la mente rápidamente, pero no tenemos dinero. Yamikumo. O créeme, si tenemos, mostrando una tarjeta. Eri. Eso no es, en alguna parte con Mirio, Cajera. Muy bien señor, ¿pagará con tarjeta o efectivo? En efecto, Mirio estaba en un supermercado. Mirio. Tarjeta por favor, pidió para luego buscarla en su billetera no logrando encontrarla, ¿y mi tarjeta? De vuelta con Eri y Yamikumo, Yamikumo. No creo que la necesite restándole importancia, además, le pasa por ocultarme cosas, Eri. Eso está mal y Yamikumo, haciendo un pequeño puchero. Yamikumo. Te compro lo que quieras. Eri. Dos manzanas acarameladas y es un trato. Yamikumo. Trato, ahora entremos, entrando a la tienda de héroes, wow, hay muchos. Encargado. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Yamikumo. Oh, solo estamos mirando, el encargado asiente y se va, hay muchos artículos y también ediciones. Eri. Pareces un niño en una dulcería. Yamikumo. No puedo negarlo, esto me fascina. Eri. Oye mira, apuntando a un peluche de Mirio, le millón, símbolo de la paz eso dice el etiquetado. Yamikumo. Lo compraré y se lo daré para que se calme un poco su enojo después, a ver qué otras cosas hay. Buscando con la mirada. Eri. Mira, Red Riot, Urabiti, Kreaty, hay muchos héroes que salieron de la UA. Yamikumo. ¿Salieron de allí? Me preguntó si yo igual hubiera tenido productos así, Eri. Sí, hay creo, cuatro o cinco héroes del top que fueron a la UA. Yamikumo. Wow, ¿te imaginas tus propios productos cuando seas héroe? Eri. Es muy vergonzoso, no soy de tratar con mucha gente, rascándose la mejilla nerviosamente. Yamikumo. Te creo, soy igual, decía mientras aún seguía viendo los productos, hasta hay de Kachan y Todoroki, bueno, no por nada son del top no. Eri. ¿Entonces qué comprarás? Yamikumo. Todo, sorprendiendo a la peli blanca, o por lo menos uno de cada para saber más de los héroes. Eri. Espero no dejar pobre a Mirio. Comentaba con un leve nerviosismo. Yamikumo. Nah, no creo que le afecte, mucho, restandole importancia para después comprar varios productos y salir de la tienda. Eri. ¿Cómo te sabes su contraseña? Decía mientras caminaba al lado del peli blanco. Yamikumo. La tiene escrita en una hoja colgada en el refrigerador, espera, ¿ya anocheció? Y sí, ya era de noche. Eri. Se pasó el tiempo volando, será mejor regresar a casa. Yamikumo. ¿Te acompaño a la tuya? Eri. ¿En serio? Está un poco lejos. Yamikumo. ¿Qué más da? Mirio aún no llega a esta hora, además, caminar servirá para hacer un poco de ejercicio. Eri. Entonces vamos, tomando la caminata. Yamikumo. Por cierto, ¿dónde queda? Eri. Tendremos que tomar el tren, está a unas cuantas cuadras del agua, ahora mismo estaba en el centro comercial cerca del hogar de Mirio. Yamikumo. Ven, vamos al tren, había cambiado mucho, ahora había una parada de trenes en el centro comercial, a lo que estos toman uno y se sientan juntos. Eri. Oye Yamikumo. Yamikumo. ¿Si Eri? Decía mientras organizaba los artículos comprados en su mochila. Eri. Dijiste antes que escribes libretas sobre los quirks ¿no? El peli blanco asiente, ¿podrías traerlos mañana? Me gustaría verlos. Yamikumo. Claro, no hay problema, ahora que lo pienso que les pasó a mis antiguas libretas. Eri. Esto no tardará mucho. Yamikumo. Me daré una pequeña siesta, despiértame cuando lleguemos ¿si? Cierra los ojos y procede a dormir. Eri. Solo pensaba lo sucedido hoy, sobre su desahogo y el como Yamikumo la ayudó para luego, ver su cara durmiendo haciéndolo ver, tierno para después dar una pequeña risilla, era porque la cabeza de Yamikumo se balanceaba y estaba por caerse, pero en eso la peli blanca lo toma y coloca en su regazo, acariciándole el cabello, sin duda, eres igual a él, gracias por lo de hoy Yamikumo, y así pasaron unos 20 minutos. Eri. El tren había parado ya, ya llegamos Yamikumo, moviéndolo suavemente y despertándolo. Yamikumo. ¿Ya? Levantándose y tallándose los ojos. Eri. Ya vamos dormilón, tomándolo del brazo y arrastrándolo. Yamikumo. Ya voy. Dijo para colocarse al lado de la peli blanca, así que por aquí vives, ¿no es muy peligroso a estas horas? Eri. La criminalidad ha disminuido bastante en comparación a los otros años, además aquí también hay héroes, deteniéndose, este es mi hogar, gracias por acompañarme. Yamikumo. No hay ningún problema o cierto, buscando algo en su mochila así sacando un paquete para luego abrirlo mostrando dos manzanas acarameladas, ten, las compré cuando salimos del tren. Eri. ¿Sabes para qué pedí dos? Recibiendo una de las dos dejando la otra para el peli blanco. Yamikumo. ¿Para comer más? Eri. No tonto, una es para ti. Yamikumo. Oh, ajá, bien planeado, guardando la manzana, ya debería de irme. Eri. Una vez más gracias, pude quitarme un gran peso de encima gracias a ti, abrazándolo de repente. Yamikumo. Me ha abrazado mucho hoy, espero que esto no se vuelva costumbre, respondiendo el abrazo. Eri. Solo soltó una pequeña risa para después separarse y ver a Yamikumo quien tenía una cara algo extraña, Yamikumo. Yamikumo. De. Eri. U. Girándose y viendo a su padre con una mirada nada agradable, papá. ¿Hace cuánto estás ahí? Aizawa. Desde más tiempo de lo que crees, ven entra. Eri. Está bien, te veo mañana Yamikumo, despidiéndose. Yamikumo. Adiós Eri, buenas noches profesor, retirándoselos más pronto posible bajo los ojos de Aizawa, que incómodo fue eso, timeskip, Yamikumo. Ya llegué, estás en casa Mirio. Mirio. Sentado en el sofá con una pose algo dramática, ¿tú tienes mi tarjeta? Yamikumo. No como crees. Mirio. ¿Y qué son las compras de artículos sobre héroes que salió en el historial de compras? Mostrando su celular Yamikumo. Rayos, me atrapaste, en mi defensa te olvidaste contarme que Eri y los demás estaban en WA y también te traje un peluche y la cena. Mirio. Lo tomaré pero me ofende muchísimo. Yamikumo. Ja 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 ya vamos a cenar, luego de un rato empiezan a comer en la mesa. Mirio. ¿Con que Eri está en tu clase eh? Yamikumo. Si los demás niños que conocía antes también están, es raro pero ya me estoy acostumbrando. Mirio. Me alegra que te estés acostumbrando, lidiar con tu actitud antisocial y fría no es muy divertido. Yamikumo. ¿Y por qué tendría que ser el lidiar conmigo divertido? A lo que Mirio alza los hombros, uh, ya que, solo espero, que todos los días sean así de tranquilos. Time skip un día, Aizawa. Bien, hoy haremos una clase algo especial, se dividirá en dos y estará a cargo de héroes fuera de la UA, pueden pasar, en eso el par de héroes entra a lo que el peliblanco fácilmente los reconoce Yamikumo. Shinso. Kachan. Luego de buscar y buscar, encontré la imagen perfecta. Yamikumo. Manténme, decía un soñoliento peliblanco mientras entraba a su clase bajo la mirada de los presentes, a lo que éste los ignora y va hacia su asiento para dejar caer su cara en la mesa. Aruka. ¿Problemas para dormir? Decía al lado de Yamikumo. Yamikumo. Pasaron muchas cosas ayer, despiértame cuando llegue el profe sí. Aruka. Está bien, dijo para después ver al peliblanco dormido, sí que se durmió rápido. Será. Hola. Dijo apareciendo con su Kirk frente al par. Aruka. No deberías usar tu Kirk a Kitsukuso. Será. Jeje, no importa mucho, somos los únicos que hemos llegado, ¿qué le pasa a Yamikumo? Viendo al nombrado dormido. Aruka. No tuvo buena noche al parecer, solo déjalo. Será. Está bien, dijo mientras se sentaba en su escritorio al frente del peliblanco, oye culo. Aruka. ¿Sí? Será. ¿Cómo son los dormitorios? Preguntaba la pelirroja. Aruka. ¿Por qué lo preguntas? Será. Voy a mutarme a los dormitorios la siguiente semana, mis padres saldrán de viaje y como la casa se siente sola, es mejor eso. Aruka. Ya veo, no hay nada que decir, es tranquilo, hay dormitorios para cada curso, en este no hay muchos, como unos cinco creo. Será. Ya veo, por lo menos no estaré sola. Eri. Hola. Saludaba Eri mientras entraba al aula junto a sus amigos. Será. Hola. Saludaba energéticamente hacia los demás, Aruka solo movía la mano tranquilamente. Mahoro. ¿Cómo están? Decía la chica mientras se sentaba al lado de Será. Será. Emocionada, me gusta estar en Wa. Katsuma. ¿Nos pasa lo mismo jaja? Dijo mientras se sentaba al lado de su hermana. Eri. ¿Qué le pasa a Yamikumo? Pregunto curiosa apuntando al dormido peliblanco. Aruka. ¿Está durmiendo? Dijo que no pudo dormir bien. Eri. ¿No deberíamos despertarlo? El profesor ya va a llegar. Kota. Déjalo descansar Eri, dijo mientras se sentaba al frente de Aruka. Eri. ¿Está bien? Dijo sentándose al lado de Yamikumo mientras esperaban al profesor. Aizawa. Entrando al salón, bien, todos callados y escuchen. Eri. ¿Creo que ahora sí debería despertarlo? Dijo mientras veía la cara de Yamikumo, tenía unas pocas lágrimas en los ojos, ¿está llorando? Luego le preguntaré, dijo para posteriormente mover al peliblanco despertándolo. Yamikumo. Parpadeando y viendo lo que tenía lágrimas para luego secárselas, mamá. Pensaba con tristeza reflejándolo en su cara. Eri. ¿Estás bien? Susurraba al peliblanco. Yamikumo. ¿Eh? Sí sí gracias por despertarme, decía torpemente. Eri. No hay de qué, si quieres ayuda aquí estoy, decía la peliblanca. Aizawa. Bien, hoy haremos una clase algo especial, se dividirá en dos y estará a cargo de héroes fuera de la UA, pueden pasar, en eso el par de héroes entra a lo que el peliblanco fácilmente los reconoce Yamikumo. Shinso. Cachan. Pensaba con asombro viendo al par, la clase igual estaba sorprendida. Aizawa. Como ven, hoy tendremos a los héroes Dinamig de Ibno, la mitad de la clase que tengan problemas en el área de sigilo irán con Ibno, los que tengan baja en fuerza irán con Dinamig, no solo mejorarán esas áreas, sino también los relacionados a estos, así que no hagan problemas. Dinamig. Deprisa. Ibno. Los esperaremos afuera, dijo para salir junto a Bakugo. Aruka. Uh, me toca con Dinamig, dijo con desagrado. Katsuma. ¿No te cae bien? Aruka. Su personalidad arrogante siempre me ha molestado. Mahoro. Eso lo tiene de antes, quizás su orgullo es demasiado grande, pero eso no quita que sea un buen héroe. Kota. Lo que dijo Mahoro tiene razón, a mí me toca con Ibno y a ustedes. Será. Con Ibno. Mahoro. Con Dinamig. Katsuma. Con Ibno. Eri. A mí con Dinamig y a tu Yamikumo. Yamikumo. Ah. Ah espera, con Ibno jeje. Kota. Entonces será mejor salir, dijo levantándose del asiento a lo que todos repitieron la acción. Aizawa. Oh cierto, Togata. Yamikumo. Sí profesor. Aizawa. Irás con Dinamig, te intercambiarás con Kuro. Yamikumo. ¿Eh? ¿Por qué? Mi fuerza es superior a mi sigilo, confundido. Aizawa. Estás muy nivelado, por hoy irás con él, luego quizás con Ibno. Aruka. Ey, descuida, estás muy tenso. Yamikumo. ¿Eh? Sí, lo siento y no ocurre nada, mejor salgamos rápido, apuntando el paso para confusión de los presentes. ¿Será? ¿Qué le pasa? Kota. Se ve que no está bien, ¿podrían hablar con él? Eri. Yo me encargo. Mahoro. Yo te ayudo, luego nos vemos chicos. Despidiéndose. Yamikumo. Caminando junto a su grupo con Bakugo al frente, espero que no me reconozca, ¿cómo debo actuar? ¿Estará sospechando? Se preguntaba el peli blanco. Eri. ¿Estás bien Yamikumo? Mahoro. ¿Estás muy tenso? Yamikumo. Sí, no, no sé, solo, tengo que pensar algunas cosas. Tinamigth. No estoy hecho para enseñar a mocosos, pero Aizawa lo pidió, dijo que vigilará de cerca al peli blanco que se parece a Deku, vaya mierda, fastidiado llega al campo Gama, bien malditos críos, haremos un campo de batalla, cuando alguien derrite a su contrincante será eliminado, prepárense deprisa. Yamikumo. Por lo menos se ha ablandado, pensaba sentándose en unos asientos para después ver a Eri y Mahoro a sus lados. Eri. Oye Yamikumo, ¿trajiste las libretas de las que me hablaste? Mahoro. ¿Libretas? Yamikumo. Son unas libretas donde anoto el kit de los héroes que veo, por ejemplo estas, pasándole a ambas una libreta. Mahoro. Wow, son geniales. Eri. Y estás muy detalladas, se nota que te fascinan, dijo para provocar una rosa nerviosa en el peli blanco. Tinamigth. Esas no son las libretas de Deku. Pensaba asombrado por esas libretas parecida a su compañero fallecido, las veré cuando estén en el campo, ya di suficiente tiempo, ahora salgan. ¿Podemos hacer equipos? Decía un chico pelinegro. Tinamigth. No me importa lo que hagan. Pueden hacer de todo allá en el campo, ahora apúrense. Grito para luego ver a los alumnos corriendo hacia el campo. Mahoro. ¿Hacemos equipo Eri? Eri. Claro. Mahoro. ¿Y tu togata? Yamikumo. Dime Yamikumo solo, y aceptaré la oferta. Mahoro. Genial. No perdamos más tiempo. Tinamigth. Empiecen a matarse. Gritaba desde los altavoces. Yamikumo. Vaya forma de decirlo, Mahoro. Nunca cambiará jaja. Eri. Concentremos y ganemos esto. Yamikumo barra Mahoro. ¿Sí? Gritaron al unísono. Tinamigth. A ver dónde mierda está la mochila, aja. Agarrando la mochila para vaciarla sacando varios cuadernos, útiles y libretas, sí que son iguales al del nerd, él no puede ser un clon, el bastardo que los hizo está muerto pero estas cosas son idénticas, análisis de héroes n2, nada relevante, porque estoy haciendo esto. Au, dejaré que Aizawa se encargue de esto mejor, tirando todo adentro a la mochila pero el nombre de una libreta le llama la atención, héroes n1 rehecho, ¿qué habrá acá? Al verlo, sus ojos se agrandan de la impresión, ¿cachan? De vuelta con los estudiantes, Mahoro. Necesito un poco de ayuda. Gritaba la chica mientras se enfrentaba a dos contrincantes, no podemos hablarlo Oshii, Mitsu. Esquivando los ataques para luego usar una ilusión y alejarse. Oshii, da, decía el chico. Mitsu, no es nada personal, decía el pelimarron apuntando con sus dedos a Mahoro, pam. Mahoro, ¿eh? Balas de aire. Esquivando algunas a duras penas hasta que siente que algo la enrolla, ah. Siendo lanzada hacia arriba. Oshii, ¿pero qué? En eso le agarran los brazos para después tirarlo, lo último que vio fue una patada de una peli blanca. Yamikumo. Ahora Eri. Dijo para acercarse a Mitsu mientras este le tiraba varias balas de aire. Eri. ¿Te olvidas de alguien? Dijo atrás de Mitsu para después hacerle una llave inmoviliza solo para después noquearlo, ya terminamos, y Mahoro. Yamikumo. He ahora, colocando sus brazos hacia adelante para atrapar a la chica. Mahoro. Si vuelves a hacer eso, te mato, dijo molesta en los brazos de Yamikumo. Yamikumo. Jeje, dijo mientras bajaba a Mahoro de sus brazos, ya eliminamos a todos ¿no? No fue tan difícil. Eri. Dilo por ti, Dukir que es muy versátil en este tipo de situaciones. Yamikumo. Vamos, ustedes igual lo hicieron bien, pero aún no entiendo por qué me hicieron cambiar lugar con Kuro, pensaba el peli blanco. Mahoro. Vayamos antes de que Bakugo se enoje, decía la chica mientras se retiraba junto a sus amigos. Dinamigut. Lo hicieron regular, le falta más destreza y técnica, puede retirarse, estaba extrañamente calmado. Eri. ¿Eso fue todo? Dinamigut. Sí, váyanse antes de que pierda la paciencia. Yamikumo. Da igual, recogiendo su mochila y saliendo junto a los demás. Eri. Sí que fue corta su análisis, esperaba algo más de Bakugo, algo más explosivo. Mahoro. ¿Cierto? Estaba demasiado calmado, daba escalofríos, mirando al peli blanco, ¿ocurre algo Yamikumo? Yamikumo. No está a unas de mis libretas, decía mientras la buscaba en su mochila. Eri. ¿No se te debería haber quedado allá atrás? Yamikumo. Quizás, iré a buscarlas, las veo después, dijo retirándose. Eri. Tengo un mal presentimiento, con Yamikumo, Yamikumo. ¿Dónde está? Decía buscando por toda la sala. Dinamigut. ¿Buscas esto? Mostrando la libreta con un semblante serio. Yamikumo. Mierda, era la libreta donde lo anoté, sí, gracias Dinamigut, intentando recibirla pero el héroe no se lo pasaba, me la puede dar por favor. Dinamigut. ¿Me anotaste en esta libreta? Déjame decirte que tienes un gran análisis. Yamikumo. ¿Qué gracias? Dinamigut. Es igual a él, a Deku. Yamikumo. Deku. ¿Quién es él? Dinamigut. Eso deberías saberlo, tú eres él. Yamikumo. ¿Qué? Por favor deje de bromear y solo páseme la libreta. Dinamigut. Y él era el único que me llamaba así, mostrando una página de la libreta donde estaba él y al lado decía Kachan Yamikumo. Mirio me dijo que así te llamaba Izuku Midoriya en su tiempo. Dinamigut. Nunca dije que Deku era Izuku Midoriya, dijo para colocar nervioso al peli blanco. Yamikumo. Mirio me lo contó, ¿puede pasarme la libreta? Dinamigut. Eres un puto clon. Yamikumo. Mire, yo no soy Deku, ni Izuku Midoriya, acéptelo, él está muerto. Dijo para recibir una explosión en la cara, ¿qué rayos te pasa? Dinamigut. No hables de él así, dijo molesto. Yamikumo. De él. Ahora lo consideras un amigo. ¿Cuándo toda tu niñez lo maltratadas? Gritaba sin pensar. Dinamigut. Nadie sabía de eso. Si eres un puto clon de él. Yamikumo. Mierda. Hablé de más, Mirio me lo contó, ¿sí? Dijo para esquivar una explosión. Dinamigut. Y una mierda, misma apariencia, mismos movimientos, mismas costumbres, voy a destruirte. Yamikumo. Estás actuando como un niño. Dijo para esquivar otro ataque pero después recibe otro, golpeándolo en la cabeza tirándolo al suelo, no voy a dejar que me pisotes. Activando los látigos. Dinamigut. No me gustaría destruirte sin haber dado pelea, activando sus explosivos. Yamikumo. En serio eres el héroe número 2. Gritaba fuertemente al frente de un Katsuki muy enfadado. Bakugo. No pelearé como Dinamigut, pelearé contra ti, como Bakugo Katsuki, dijo iniciando a poner explosiones en sus manos. Yamikumo. De verdad él está concentrado de que yo sea un clon, ahora te importa tu amigo. Gritó para recibir una explosión a lo que rápidamente descubrió con su kirp pero retrocediendo unos metros. Bakugo. Ustedes lo mataron, en serio creíste que tu amigo estaba vivo, ¿cachan? Bakugo. Ahora voy a matar al último clon con vida, así que prepárate, dijo para comenzar a correr hacia Yamikumo. Bakugo apareciendo rápidamente al frente de Yamikumo lo golpea fuertemente en el estómago, sacándole el aliento al peli blanco para después tomar el brazo del chico y lanzará hacia arriba, con su brazo posicionado hacia arriba manda una explosión a lo que Yamikumo, moleando el blackweed crea un escudo protegiéndose de la explosión. Bakugo impulsado por su kirp aparece al lado de Yamikumo a lo que éste no alcanzó a reaccionar a la explosión que le mandó enviándolo hacia el suelo y rebotando en este varias veces. Yamikumo. La experiencia es demasiada, él tuvo siete años, yo tuve una semana, dijo mientras se levantaba a duras penas con sangre saliendo de su boca y frente. Bakugo. Aún no te mueras, nunca alcancé a desquitarme con esos clones, decía mientras se acercaba al peli blanco. Yamikumo. ¿Cómo puedo convencerte de que no soy un clon? Bakugo. Solamente no puedes. Yamikumo con su kirp agarra unas rocas y las tira hacia Bakugo que con una explosión las evita pero Yamikumo aparece frente suya y lo golpea en la mandíbula para después colocarse atrás de Bakugo y amarrar su kirp con sus piernas y azotarlo contra el suelo, Bakugo furioso se desata y arremete contra Yamikumo golpeándolo en el pecho y cara para después darle una explosión en el torso mandándolo unos metros atrás. Yamikumo. GGGHH, apenas levantándose con heridas graves, ¿qué puedo hacer? Bakugo. Por su culpa muchos lo culparon de ser el espía de la UA. Yamikumo. ¿Qué? Pensó sorprendido viendo al pelicenizo en frente suya. Bakugo. El nerd nunca podría ser eso, aunque me cueste admitirlo, él tenía más madera de héroe que yo, incluso sin tener kirken no se rindió, pero por su culpa él no está y mancharon su nombre e imagen. Yamikumo. Au, agarrando su costilla del dolor. Bakugo. Además de que por su culpa colapsó su madre y murió, mataron a varios héroes y civiles con su imagen, engañaron a sus amigos, me engañaron, Yamikumo. Solo veía expectante a Bakugo, oye, Bakugo. Nunca pude encargarme del clon, pero ahora tengo uno frente a mí y no voy a desaprovechar esta oportunidad de desquitarme, decía mientras creaba pequeñas explosiones, espero que no aguantes, con unos de sus guantes desata una gran explosión. Yamikumo. Mierda. Con su Kirk se protege a duras penas para después ver al frente suyo al pelicenizo. Bakugo mandó una explosión hacia Yamikumo a lo que este de protegió pero siendo golpeado por el puño del pelicenizo en el rostro para después Bakugo tomara su brazo y le manda explosiones con el otro, Yamikumo al no poder librarse del agarre con su brazo libre comienza a golpear la cara del pelicenizo para después con su Kirk quitárselo de encima, Bakugo aún molesto comienza a correr alrededor de Yamikumo para mandarle explosiones de varias direcciones, Yamikumo desesperado crea una barrera alrededor de él mismo para protegerse para después colocar su manos en el suelo, Bakugo confundido lo mira para después sentir que lo toman de la pierna resultando ser un látigo negro salida de esta, Yamikumo con fuerza lo atrae haciendo que Bakugo fuera abajo del suelo pero siendo inútil ya que se liberó con sus explosiones y se impulsó para quedar enfrente de un Yamikumo cansado y herido, Yamikumo, oye, Yoag, decía para después sentir un dolor grande en su torso y escupir sangre, no podía hablar o sentiría un grave dolor debido a las heridas. Bakugo, Tsk, no serviste de nada, llegó la hora de acabar contigo, decía mientras colocaba su guante en dirección al peli blanco, Yamikumo, Yoag, escupiendo sangre para después arrodillarse, Bakugo, hasta nunca, Shinne, soltando el seguro y mandando la explosión hacia el peli blanco, ¿eh? Viendo donde debería estar el cuerpo del peli blanco, su explosiones eran fuertes pero no para desintegrar a una persona, lo busca con la mirada hasta encontrarlo en los brazos de una peli roja, Oye. Eh. En eso una especial de cadenas oscuras emergen desde el suelo inmovilizándolo. Mahoro. Bakugo, ¿qué rayos te pasa? Gritaba molesta la chica por el estado de Yamikumo. Minutos antes, Eri. Yamikumo ha tardado mucho, ¿no? Mahoro. Sí, tienes razón, quizás se quedó hablando con Bakugo. Katsuma. Mahoro, Eri. Decía el chico llegando junto a los demás. Eri. ¿Ya terminaron sus clases? Kota. No fueron tan difíciles, lo terminamos antes de tiempo y nos dejaron salir. Aruka. Además, el héroe es bueno enseñando. Será. Oigan y Yamikumo. Buscándolo con la mirada. Eri. Pues se regresó de donde estábamos porque se le quedó algo, pero no ha vuelto, en eso se escucha una explosión. Será. ¿Qué fue eso? Kota. No será, Eri. Eso fue en el campo donde practicamos con Bakugo. Aruka. Tenemos que ir a ver. Kota. Iré a avisarle a Aizawa, Katsuma acompáñame. Katsuma. Ok, dijo para retirarse con Kota. Eri. Vamos. Grito para devolverse al campo, ¿crees que sea Bakugo, Mahoro? Mahoro. Es Bakugo del que estamos hablando, en eso se escuchan más explosiones, parece como si estuviera luchando. Será. ¿Pero contra quién lucharía el héroe número 2? Aruka. Dijeron que Yamikumo se regresó ¿no? Recogiendo un asentamiento de las chicas, ¿no creen que es obvio? Eri. Yamikumo comenzó a actuar extraño cuando llegó Bakugo. Mahoro. Quizás tengan cosas que arreglar o algo. Eri. O quizás lo confundió con un clon, dijo para confusión de los presentes y para preocupación de ella, tenemos que ir rápido. Mahoro. ¿Crees que lo confundió con un clon? Eri. Lo más probable. Decían mientras corrían. Será. ¿Qué es eso de clon? Eri. Luego se los explicaré, pero tenemos que apurarnos. Aruka. Entonces no perdamos tiempo. Eri. Si Bakugo lo confundió con un clon al igual que yo, eso no terminará muy bien, por favor que no lleguemos tarde. Pensaba para después entrar en el campo y ver a Bakugo a punto de rematar a Yamikumo con su guante, será ayúdalo. Será. Rápido rápido. Se decía a sí misma mientras se desplazaba rápidamente con su Kiruk. Yamikumo. Yo, Kawag. Escutiendo sangre para después arrodillarse. Bakugo. Hasta nunca, Shine. Soltando el seguro y mandando la explosión hacia el peli blanco. Será. Vamos. Apareciendo rápidamente y retirándose a gran velocidad. Saliendo así del peligro de la explosión. Tenía al peli blanco en sus brazos. Estaba inconsciente y mal herido. Oye Yamikumo. Despierta. Dejándolo en el suelo suavemente. Estaba preocupada. Bakugo. ¿Eh? Viendo dónde debería estar el cuerpo del peli blanco. Su explosiones eran fuertes pero no para desintegrar a una persona. Lo busca con la mirada hasta encontrarlo en los brazos de una pelirroja. Oye. Eh. En eso una especie de cadenas oscuras emergen desde el suelo inmovilizándolo. Aruka. Tenía sus manos en el suelo. No se supone que tú eres un héroe. Mahoro. Bakugo. ¿Qué rayos te pasa? Gritaba molesta a la chica por el estado de Yamikumo. Eri. Yamikumo. Gritaba preocupada viendo al peli blanco en el suelo malherido. Será. ¿Qué hacemos? Eri. Apártate un poco será. Será. ¿Qué vas a hacer? Eri. Trataré de curarlo. Colocando sus manos en el torso ensangrentado del peli blanco y comenzando a liberar ligeros brillos y rayos de color celeste. Vamos Yamikumo. Despierta. Bakugo. ¿Qué mierda estás haciendo Eri? Él es un puto clon. Gritaba aún siendo retenido por Aruka. Aruka. Sudando por el esfuerzo. No te dejaré ir. Dijo para crear más cadenas conteniendo los brazos del pelicenizo. Mahoro. Él no es un clon Bakugo. Gritaba la chica. Eri. Él no lo es. Mirio no lo dijo antes. El que los hacía murió y desaparecieron todos los clones, decía sin mirar al pelicenizo ya que estaba concentrada en rebobinar las heridas del peli blanco. Mahoro. Solo estás desquitándote con un chico que nada tiene que ver. Gritaba para después acercarse a Sera. ¿Cómo está? Sera. Inconsciente y mal herido. Si llegamos más tarde podría haber, Eri. No morirá. No mientras yo esté aquí. Con más determinación logra rebobinar las heridas dejando solo la sangre en las ropas del peli blanco. Bakugo. Tsk. Salgan de mi camino. Liberándose de las cadenas y con la mente llena de rabia se acerca pero es incapacitado rápidamente y sin poder usar su Kirk. Shinso. ¿Qué se supone que está haciendo Bakugo? Teniendo sus vendas en los brazos del pelicenizo. Aizawa. Bakugo cálmate, dijo teniendo su Kirk activo en el pelicenizo. Katsuma. Chicas. Gritaba junto a Kota. Kota. Yamikumo. ¿Acaso fue Bakugo? Bakugo. Él es un clon. Aizawa. No Bakugo, no lo es. Fue culpa mía el haber sospechado de él, pero Mirio me mandó sus datos de origen, él no es un clon y nunca lo fue. Bakugo. Tsk. Shinso. Sé que estás molesto Bakugo, él también era mi amigo y que esos clones nos engañarán así, tú fuiste su amigo más cercano, imagino lo molesto que estás. Bakugo. GGGGHH, grumiendo molesto. Shinso. Pero él está muerto Bakugo y todos los clones fueron eliminados, se acabó Bakugo, se acabó hace 7 años. Bakugo. Kota. Cállate. Grito para ser atrapado por el Kirk del pelimorado. Aizawa. Llevemos a Bakugo con Mirio. Será. ¿Qué hacemos con Yamikumo? Aizawa. Eri rebobinaste sus heridas. Eri. Logré hacerlo pero aún no despierta. Aizawa. Llévenlo a la enfermería y trátenlo con el Kirk de Shimano, rápido. Aruka. Déjame cargarlo. Kota. Estás muy cansado por detener a Bakugo, déjamelo, dijo para cargar a Yamikumo en su espalda. Eri. Espero que esté bien. Mahoro. Tu Kirk ayudó mucho, solo tiene que despertar. Decía mientras iban con un Yamikumo inconsciente a la enfermería. Mirio. ¿Oíste Bakugo? Él no es un clon y además, tengo los papeles sobre su origen, decía este mientras le entregaba a Bakugo unos papeles, estaban en una habitación sentados uno al frente del otro, Aizawa y Shinzo estaban parados al lado suyo. Bakugo. Viendo los papeles para después dejarlos y apoyar sus manos en la mesa con frustración, maldición, nombre. Yamikumo. Apellido. Vistaria. País de origen. Japón. Ciudad de nacimiento. Tokio Yamikumo Vistaria, hijo único de Ryo y Natsuki Vistaria, quedó huérfano cuando ocurrió el ataque de la liga de villanos hace 7 años ya que este ataque abarcó una gran área en el país, fue enviado a un orfanato y padecía de pérdida de recuerdos a largo plazo, un día desapareció y fue encontrado por el héroe Emilion, quien lo adoptó y ahora mismo estudia en WA. Mirio. Lo encontré en una misión que tuve donde experimentaban con Nomus, quizás lo querían para hacerlo uno, lo rescate y ahora es mi hijo legítimo. Bakugo. ¿Y qué hay de sus libretas? ¿Y el apodo que tenía escribí en una de esas? Deku era el único que me llamaba así. Mirio. A Yamikumo le encantan los héroes, entonces decidí mostrarles una de las libretas de Midoriya que me había dejado, casualmente tenía ese apodo y me preguntó de quién era, para después darle unos vídeos sobre los entrenamientos que había en ese tiempo. Aizawa. Espero que esté consciente de lo que hiciste Bakugo, herriste a un chico de 16 años a punto de matarlo, tuvimos suerte de que Eri esté aquí y pudo rebobinar las heridas antes de que sea demasiado tarde, aunque también es mi culpa por sospechar de él. Shinzo. Se te debería sancionar gravemente Bakugo, pero te conocemos de hace años y esto fue un accidente, si es que se puede llamar así, en todo caso, el chico decidirá qué hacer contigo, después de todo, casi lo matas. Mirio. Se ve que nos ha superado la muerte de Midoriya, era tu amigo de la infancia después de todo. Bakugo. Me porte como un idiota con él, llegué a aconsejarle que se suicidara para que consiguiera un Kirk, lo hice sufrir por muchos años y él seguía detrás mía, cuando pasó lo de su muerte, la de su madre, y los clones, yo, Mirio. No tienes que decir nada Bakugo, solo no te dejes llevar más por tus emociones, además, él se recuperará, estoy seguro de eso. Bakugo. Es solo que, yo me arrepiento. En la enfermería, Yamikumo. ¿Dónde, estoy? Decía con los ojos entrecerrados, no podía moverse muy bien, se me hace, conocido. Dijo mientras escuchaba gente afuera de la puerta. Será, ya debería haber despertado, decía la chica se acompañada de los demás, mientras abría y veían al peli blanco. Yamikumo. Oh, la, saludaba debilmente. Eri. Yamikumo. Gritaba alegremente mientras se acercaban al peli blanco. Kota. ¿Cómo estás? Yamikumo. Muy, bien, dijo para despuesto ser. Katsuma. Cálmate Yamikumo, recovery y él nos dijo que tuviste una herida en el cuello, se curará con el tiempo, dijo a lo que Yamikumo asiente. Yamikumo. Recovery y él aún sigue en el agua. Aruka. Qué suerte que llegamos a tiempo. Mahoro. Ese vacudo, qué demonios estaba pensando, decía molesta. Yamikumo. No, importa, decía el peli blanco mientras se sentaba en la cama con ayuda de Eri. Eri. Cuidado, dijo mientras lo ayudaba, Yamikumo tenía vendas en la frente, cuello, brazos, manos y torso. Mahoro. ¿Cómo que no importa? Él casi te mata. Aruka. Estoy con ella, ¿cómo puedes decir que no importa? Yamikumo. Pude sentir, de por qué, estaba enojado, decía entrecortadamente, solo, fue un accidente. Será. Eso no se vio como un accidente. Yamikumo. Solo, no puedo enojarme, con él, dijo el peli blanco. Katsuma. Eres demasiado bueno Yamikumo, bien, deberíamos irnos, ya es horario de salida. Eri. ¿Verdad, puedes levantarte Yamikumo? Yamikumo. Creo, que sí, levantándose a duras penas. Aruka. Se nota que aún no estás bien. Eri. ¿Crees poder caminar? Mirio. No deberían preocuparse por eso, dijo apareciendo en la puerta. Eri. Mirio. Hace mucho no te veo, dijo para abrazar al nombrado. Mirio. Digo lo mismo, hola a todos. A lo que todos responden al saludo. Será. Esle millón. El héroe número uno. Aruka. ¿Pero qué hace acá? Mirio. Pues qué más. A buscar a Yamikumo, después de todo es mi hijo. Aruka barra será. Eres su hijo. Yamikumo. Asiente, pensé que, sabrían por mi, apellido. Mirio. Si que estás mal, tendré que cargarte. Yamikumo. ¿Eh? Confundido y de un momento a otro ya estaba en la espalda del rubio, que, vergonzoso, dijo ya en la espalda de Mirio, para despuesto ser. Mirio. Oye, será mejor que no hables, alguien tiene sus cosas. Eri. Así, las tengo yo, decía mientras tenía la mochila del peli blanco. Mirio. ¿Puedes llevarla al auto? Eri. Está bien. Mirio. Bien, Aizawa pidió que te llevará a tu casa, ¿alguien más quiere que lo lleve? Kota. Lo siento no puedo. Katsuma. Tenemos que ir donde el director a hablar sobre mudarnos a los dormitorios. Será. ¿De verdad? Yo los acompaño, igual tengo que ir a hablarle. Mahoro. Pues no perdamos más tiempo. Kota. ¿Nos acompañas? Diciéndole a Aruka. Aruka. Está bien, total, no tengo nada que hacer. Mirio. ¿Y tú Eri? ¿No querías también ir a los dormitorios? Eri. Papá dijo que se encargará de eso, me vendré la próxima semana. Mirio. Ya veo, bueno, adiós chicos, gracias por cuidar de Yamikumo. Decía mientras se retiraba junto a Eri. Mirio. Si que Bakugo te dejo mal eh Yamikumo, decía al peli blanco en su espalda. Yamikumo. Calla, te. Eri. Por lo menos fui de utilidad, no pude rebobinar todas las heridas, gasté más de lo que tenía acumulado, lo siento por eso. Yamikumo. Me, salvaste. Eri. Gracias por eso, pero Katsuma igual hizo lo suyo, decía mirando al peli blanco que sonreía débilmente. Mirio. Bien, con cuidado, decía bajando al peli blanco para entrar al auto. Yamikumo. No estoy, tan mal, decía entrando al auto y sentándose atrás. Eri. Pues yo veo que si lo estás, solo no debes esforzarte tanto, podrías venir mañana y que recovery y él te cure, dijo sentándose al lado del peli blanco. Yamikumo. Podría, ser. Mirio. Dejaremos a Eri primero, dijo ya conduciendo. Eri. ¿Verdad, Yamikumo? Llamando su atención, supiste que habrá un festival de héroes un poco al centro de la ciudad. Mirio. ¿Te refieres al festival anual de héroes? Eri. A ese mismo, dime, ¿te gustaría ir? Yamikumo. Claro, pero, ¿de qué, trata? Eri. Pues es un típico festival, vas con tu Akama y Aori mientras nosotras vamos con kimono. Yamikumo. No tengo, nada de, eso. Mirio. Compramos después, no hay problemas. Eri. Además, irán varios héroes, como Shoto, Creatio Uravity, varios de esos. Yamikumo. Mis amigos, o mejor dicho eran mis amigos, no quiero verlos, realmente no quiero, pensaba con las mirada baja. Eri. ¿Qué pasa? Dije algo malo. Preocupada. Mirio. Debe ser difícil ver a sus antiguos compañeros, pero debe superar eso, Yamikumo. Pero, algún día tendré que hacerlo, claro, me gustaría, ir. Eri. Genial. Le comentaré eso a los demás, también invite a ser Aikuro, lo pasaremos genial. Decía alegremente. Yamikumo. ¿Cuándo, es? Eri. Es a finales de esta semana, el sábado y domingo, como no sabes aún moverte por la ciudad, seré tu guía personal. Mirio. Entonces tendré que ir a dejarlo a tu cuidado jajaja. Yamikumo. No soy un niño pequeño, está, bien. Mirio. Llegamos a tu hogar Eri. Eri. Vale, gracias Mirio, te veo mañana Yamikumo, cuídate. Decía mientras salía y entraba a su hogar para que después Mirio comenzara a manejar. Mirio. Debe ser difícil ver a tus antiguos compañeros, ¿no? Dijo para después ver por el retrovisor a Yamikumo asintiendo, creo que estaría igual jajaja. Yamikumo. Realmente, no quiero, verlos, pero, tengo que, superarlo. Mirio. Así se habla. Yamikumo. Oye, Mirio. Mirio. ¿Sí? Yamikumo. ¿Qué ocurrió, cuando yo, no estaba, qué muertes, hubieron? Mirio. ¿Yzu, no, Yamikumo, para qué necesitas saber eso? Yamikumo. Quiero, saberlo, quiero saber, qué pasó, en esa batalla, realmente, qué pasó, con Olmig. Yamikumo. ¿Cuánto nos queda? Decía el peliblanco en su aurí negro en casa de Mirio. Mirio. Queda una hora para el comienzo del festival, si vamos en auto serán 30 y también tenemos que ir a buscar a Eri. Yamikumo. Pensé que la dejaría a Izawa. Dijo mientras miraba el atardecer por la ventana. Mirio. Tiene trabajo que hacer, por eso iré a buscarla cuando partamos, además está con Mahoro y Katsuma. Yamikumo. ¿Y tú no? ¿O vas a asistir al festival? Mirio. ¿Es una sorpresa, cómo está tu aurí? Yamikumo. Hubiera querido de otro color, pero me conformo con este negro. Mirio. ¿Por lo menos tu cabello resalta, todo listo? Yamikumo. Lo único que necesito es dinero y eso ya lo tengo. Mirio. ¿De verdad? Espera, es mi dinero ¿no? Yamikumo. Pues, ¿de dónde crees que sacaría ingresos? Mirio. Ja 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 deberíamos sacarte una tarjeta y no te preocupes, pagan bien siendo héroe, más aún siendo del top. Yamikumo. Genial, vayamos entonces, saliendo de la casa y subiéndose al auto junto al rubio. Mirio. Andando, manejando, oye. Yamikumo. Mirando por la ventana, ¿sí? Mirio. ¿Cómo, vas con todo eso? Yamikumo. Suspira, mejor de lo que creí, flashback. Yamikumo. Quiero, saberlo, quiero saber, qué pasó, en esa batalla, realmente, qué pasó, con Olmig. Mirio. Estacionándose, ¿en serio quieres saberlo? Yamikumo. ¿Es tan, malo? Nervioso. Mirio. Depende de tu punto de vista, bien, comencemos por el manchado a tu imagen. Mirio. ¿Recuerdas que te dije que gracias a Duice lograron hacer clones de ti? Dijo a lo que el peli blanco asiente, también los usaron en la batalla final, perdimos a muchos civiles y héroes, luego de que Duice muriera a manos de Aux, los clones desaparecieron, pero el daño que hizo no. Mirio. La gente estaba confundida, muchos creían que eras tú el traidor de la UA, otros creían que te habías vuelto un villano después de tu desaparición y pocos creían en tu inocencia. Yamikumo. Ya, veo. Mirio. Luego de que ganarnos esa batalla, o bueno, sería mejor decir, aguantar, los villanos desaparecieron del radar, la sociedad estaba hecha un caos, tachaban a los héroes de incompetentes, alaba por dejar que un villano estuviera entre ellos, a tus amigos, le chocó mucho eso. Mirio. También, varios grupos se formaron, como uno donde las personas usaban su kirk y legalmente con la frase, si ustedes los héroes no pueden, confiaremos plenamente en nuestras habilidades para hacer lo que ustedes no. Yamikumo. Tenía la mirada de caída. Mirio. Y por eso, me esforcé en ser el pilar para que la confianza a los héroes sea de vuelta. Yamikumo. Cosa que, estás logrando, por lo, que veo. Mirio. Sí, jajaja. Yamikumo. Y, ¿qué muertes, hubieron? Mirio. Muchas, tanto civiles como héroes, la profesora Midnig fue una de ellas. Yamikumo. Sorprendido, Y, Olmig. Fin del flashback. Yamikumo. Lo estoy llevando lo mejor que pueda. Mirio. Me alegra que sea así, si tienes problemas, aquí estoy. Yamikumo. Gracias Mirio, por todo. Mirio. Es lo menos que puedo hacer, además, ¿estarás realmente bien en el festival? Quizás tus antiguos compañeros estén ahí. Yamikumo. Realmente, no lo sé, una parte de mí quiere hablarles y contarles todo y otra parte quiere seguir con esta nueva vida. Mirio. ¿Temes de cómo reaccionarían? Yamikumo. Sí, si reaccionan como cachan, no sé qué debería hacer, colocando su palma en su frente por la frustración. Mirio. Haz lo que creas que sea mejor, lo sabrás en el momento. Yamikumo. Ojalá sea así, en eso Mirio se estaciona frente a una casa y toca el claxon. Mirio. Ahí vienen, dijo mientras Alianer y junto a Mahoro y Katsuma del hogar de Aizawa, para después entrar a la parte trasera del auto, hola. Eri. Hola Mirio. Katsuma. Gracias por llevarnos. Mirio. No hay de qué, dijo con una sonrisa mientras comenzaba a manejar. Mahoro. Hola Yamikumo, bonito Aori. Yamikumo. Hola y lo mismo digo, sus kimonos son lindos y el Aori de Katsuma es genial. Eri. Por lo menos alcanzamos a comprarlos, decía, estaba vestida con su kimono rosado. Mahoro. Y que lo digas, las tiendas estaban llenas, dijo, su kimono era naranjo. Katsuma. Y adivina quién tuvo que acompañarlas, decía al cansado, su Aori era naranjo al igual que su hermana. Yamikumo. Ja 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 así se ve Katsuma, ¿dónde está Kota? Eri. Nos dijo que vendría para mi casa, pero en el camino se encontró a Aruka y Serai se fue con ellos. Yamikumo. Oh, debe ser porque se mudó a los dormitorios, esos tres parecen ya instalados. Mahoro. Igual nos mudaremos a los dormitorios, ¿tú no Yamikumo? Yamikumo. Por ahora no me llama la atención. Katsuma. Pues al final serás el único que no esté en ellos. Yamikumo. Quizás, tengo muchas cosas que hacer después de las clases. Eri. ¿Qué cosas? Curiosa. Yamikumo. Visitar a alguien. Mahoro. ¿Y quién es? Yamikumo. No se los diré. Eri. ¿Mohor por qué no? Yamikumo. Es secreto, a todo esto, Mirio. Mirio. ¿Sí? Dijo aún conduciendo. Yamikumo. Nezu no te entrego otra tarjeta de estadísticas. La mía se rompió cuando luche con Dinamit. Mirio. Oh cierto, se me había olvidado ja ja ja, está en la casa. Mahoro. Aún no entiendo por qué te atacó a Shibakugo, molesta. Katsuma. Cálmate, no paso a mayores. Mahoro. Ya pero imagínate si tu y Eri no hubieran estado, ¿qué hubiera pasado? Yamikumo. No vale la pena hablar de eso, solo dije unas cuantas cosas que le tocaron la moral. Eri. ¿Pero eso es razón para casi matarte? Yamikumo. Cada uno toma las palabras como quiera, mejor no hablemos de esto, pensemos en el festival, díganme, ¿cómo es? Katsuma. Oh. Es genial. Hay muchos héroes. Mahoro. A varios ya los conocemos, pero esta vez habrán más. Yamikumo. ¿De verdad? ¿A qué se debe? Eri. Como la criminalidad ha bajado los últimos meses, este año estarán los que no pudieron estar antes. Yamikumo. Ya veo. Mirio. Miren, ya se ve el festival, dijo para que todos dirigieran la mirada al frente viendo el dicho festival, todo lleno de luces, alegría, gente y héroes, bien, ya llegamos, yo tengo que ir a hacer unos asuntos, los veré después, dijo mientras todos debajaban del auto. Eri. Gracias Mirio, te veremos después. Dijo para después Mirio de retirada del lugar. Katsuma. Nunca me cansaré de este festival. Entremos y busquemos a Kota y los demás. Gritó mientras caminaban hacia la entrada, todo menos uno. Eri. ¿Son Ingenium y Creati en la entrada no? Mahoro. Parece que sí, les tocó este año eh. Dijo para percatarse de algo, uh. ¿Ocurre algo Yamikumo? Viendo al peli blanco inmóvil. Yamikumo. N no pasa nada, recomponiéndose, entremos R rápido. Mahoro. Estás tartamudeando, no es propio de ti jaja, molestándolo mientras se acercaba a la entrada. Eri. Mahoro no lo molestes. Creati. Pero si son, Katsuma. Hola. Gritó mientras iba junto a los demás donde el par de héroes. Ingenium. ¿Cómo están? Preguntaba el héroe en su gran armadura. Eri. Bien, ¿y ustedes? Creati. Algo cansados, custodiar la entrada no es tan fácil. Ingenium. Pero es el deber de un héroe. Mahoro. ¿Por qué estás tan tímido Yamikumo? Venga anda. Empujando al nombrado hasta quedar al frente de los héroes. Creati. No hay por qué estar tan nervioso chico, dijo amablemente mirando a Yamikumo que tenía la mirada baja. Ingenium. Vamos, levanta la cabeza, dijo a lo que Yamikumo levanta la vista haciendo contacto visual con el par, estos quedan sorprendidos. Yamikumo. Yo, yo, decía asustado, desesperado a lo que sale corriendo hacia adentro del festival. Eri. Yamikumo. Ingenium. Él no se parecía, Creati. Amidoriya. Eri. Suspira, supongo que esto pasara mucho hoy, déjenme explicarles. Mahoro. Iré con Yamikumo, aún no seguía por acá, dijo mientras se adentraba al festival en busca del peli blanco. Katsuma. Espero que esté bien. Eri. ¿Ustedes supieron lo de Bakugo? Ingenium. ¿Qué cosa? Katsuma. Él, confundió a Yamikumo con Deku. Eri. Y terminó atacándolo casi matándolo en el acto. Creati. Espera, como eso no se ha dicho aún. Eri. Yamikumo pidió que no fuera divulgado, pero él no es Deku. Katsuma. Aunque me duele decirlo, su parecido es mera coincidencia, Deku ya no está. Ingenium. Lo sabemos, Creati. ¿Entonces por qué reaccionó así? Eri. Creemos que Bakugo le creó un trauma por así decirlo, supongo que Mirio ya le contó sobre lo que pasó hace 7 años. Katsuma. Él adora a los héroes, pero a veces les teme, o eso creemos, en el festival, Mahoro. ¿Dónde te metiste Yamikumo? Buscándolo. Kota. Mahoro. Dijo atrás de la chica, tenía su aurí verde. Mahoro. Chicos. Será. Hola Mahoro. Decía, su kimono era rojo al igual que su cabello. Aruka. ¿Por qué luces tan preocupada? Dijo en su aurí amarillo. Mahoro. Yamikumo se perdió. Kota. ¿Se perdió? Pero si no es un niño pequeño. Mahoro. Es que recién cuando estábamos hablando con Ingenium y Creati, Yamikumo solo los vio y salió corriendo hacia acá. Aruko. ¿Crees que esté asustado? Será. ¿Por qué lo estaría? Kota. Su apariencia es demasiado igual a la de un amigo que tuvieron en el pasado, Bakugo quizás por eso actuó como antes. Aruka. ¿Dices que tienes miedo de que lo confundan como Izuku Midoriya? Mahoro. ¿Lo conoces? Aruko. Claro que sí, fue tendencia luego de la batalla contra la liga de villanos. Será. Espera espera, ¿están diciendo que confunden a Yamikumo con Izuku Midoriya? Kota. Pues sí, son muy parecidos. Aruka. Quizás Dinamigata actuó así, lo confundió como un clon. Será. ¿Clon? Acierto los clones. Mahoro. ¿Cómo sabes eso? Aruko. Yo fui unos de los perjudicados en esa batalla, mis padres murieron a manos de ese Izuku Midoriya y en ese momento solo sobreviví gracias a mi Kiruk. Kota. ¿Ustedes qué creen de él? Será. Yo creo que es inocente, ¿no dijeron que esos eran impostores? Kota. Solo unos pocos creyeron eso, la confianza en los héroes en ese tiempo perjudicó a la propagación y veracidad de la noticia verdadera. Mahoro. ¿Y tu Kuro? Aruka. Inocente, aunque al principio le tenía un rencor profundo, pero después de alguna investigación, supe que tuvo que ver con el Kiruk de un villano y que el verdadero había desaparecido anteriormente en un rescate, así que entiendo la preocupación de Yamikumo. Mahoro. Entonces debemos buscarlo. Kota. Nos separaremos, si algún héroe lo confunde y actúa antes de pensar, no quiero imaginármelo, en otra parte del festival, Yamikumo. No estoy listo, no estoy listo. Pensaba histéricamente, ¿y si me confunden? Si me atacan como hizo Kachan. ¿Qué debo hacer? Pensaba mientras caminaba rápidamente hacia adelante sin ver por dónde pasaba hasta que se tropieza, pero no siente el suelo, ¿eh? Ten cuidado chico, tendrás mala suerte si te caes así, dijo la voz de una mujer atrás de Yamikumo. Yamikumo. Por favor, que no sea ella, recomponiéndose y girándose para encontrarse algo que no quería, Uraraka, Uraraka. Deku. Hace siete años, Izuku. Este es el primer paso, para ser un héroe, dijo en frente del agua para después tropezar, pero dándose cuenta que estaba flotando, ¿eh? Uraraka. ¿Estás bien? Perdona que haya usado mi Kirk, estaba pensando que tendrías mala suerte si te caes así, dijo alegremente la castaña. ¿Actualidad? Ten cuidado chico, tendrás mala suerte si te caes así, dijo la voz de una mujer atrás de Yamikumo. Yamikumo. Por favor, que no sea ella, recomponiéndose y girándose para encontrarse algo que no quería, Uraraka, Uraraka. Deku. Yamikumo. Las palabras no me salen. Pensaba viendo a Uraraka ahora mayor, el peli blanco tenía una expresión algo difícil de describir. Uraraka. No, no eres él, decía ya viendo mejor al peli blanco. Yamikumo. ¿Eh? Uraraka. Lo siento, te confundí con un amigo mío, sin duda te pareces mucho a él, si me disculpas me retiraré. Estaba algo de caída. Yamikumo. Yo. Pensaba para después agarrar del brazo a Uraraka, ¿quieres hablarlo? En otro lugar, Eri. Kota. Gritaba la peli blanca acompañada de Katsuma. Kota. Oh Eri, Katsuma. Katsuma. Hola Kota, ¿has visto a Mahoro o a Yamikumo? Kota. A Mahoro sí, nos pidió que buscáramos a Yamikumo, estoy al pendiente de la situación, no me gustaría ser él ahora mismo. Eri. Sí, tienes razón, ¿lo has visto? Kota. Nada, los otros quizás ya lo encontraron, intentemos encontrarlos. Katsuma. Espero que esté bien. Eri. Eso espero, preocupada. De vuelta con Yamikumo. Yamikumo. No sé qué puedo decir, la agarre por impulso, debo poder superar esto, decía con la mirada baja, estaba sentado en una banca junto a Uraraka en un lugar algo alejado de la multitud. Uraraka. Yo, esto no llevará a nada, lamento hacer perder tu tiempo, a punto de irse. Yamikumo. ¿Me confundiste con Izuku Midoriya no? Uraraka. Sorprendida, ¿cómo sabes de él? Yamikumo. Por unas circunstancias. ¿Quieres de verdad hablarlo? Nos haría bien a los dos, decía sonriendo tristemente. Uraraka. Viendo la sonrisa del chico, era igual a la de él, solo que esta era más de tristeza, puede ser, él era un buen amigo mío, cuando estuvo en la UA fue todo divertido, era tímido, poco social y se avergonzaba fácil, pero tenía un gran espíritu heroico, valentía y sobre todo, transmitía algo indescriptible. Yamikumo. Solo sonreía por lo dicho con la mirada baja. Uraraka. Pero un día desapareció en una misión y ya no lo encontramos, pero luego sucedió lo de la liga, ¿estás al tanto no? Yamikumo. Sí, Uraraka. Los villanos mancharon la imagen de él, yo antes de eso estaba demasiado devastada, cuando llegó su clonahua, fue un golpe de alegría para mí, para que después viera la realidad. Uraraka. En imagen, es igual a ti, aunque él parecía un pequeño brócoli jajaja, él, Yamikumo. Él. Uraraka. Él me gustaba, dijo con tristeza. Yamikumo. ¿Qué? Pensó con gran sorpresa. Uraraka. Aunque por un tiempo no sabía lo que sentía, cuando él volvió a la UA sentí una gran alegría, sin duda estaba enamorada de él. Yamikumo. Yo, Uraraka. En serio debí decírselo antes, pero fui demasiado tonta, dijo mirando hacia abajo haciendo que las lágrimas cayeran, nunca podré decirlo, él ya no está, no está hace siete años, Yamikumo. Yo creo, que él sentía algo similar. Uraraka. Uh. Mirando al peli blanco, la castaña tenía rastros de lágrimas. Yamikumo. Pero eso no debe detenerte, si él ya no está, tienes que aprender a vivir con eso, no sirve de nada olvidarlo, aunque me diría lo mismo y a mí. Uraraka. Nunca olvidaré a Deku, después de todo, él me salvó, aunque se rompió las piernas en eso. Yamikumo. ¿Ah sí? Uraraka. Sí, pero fue un gran gesto, muy propio de él, gracias por escucharme, de verdad te pareces a él, no solo tu apariencia, sino igual tus palabras. Yamikumo. ¿Qué harías, si él estuviera vivo ahora mismo? Uraraka. Sería la chica más feliz del mundo, pero tú lo dijiste, debo aprender a vivir con ese pasado. Yamikumo. ¿De verdad? Entonces, debatiéndose consigo mismo para luego mirar el festival y ver a sus actuales amigos y luego girar a ver a Uraraka. Uraraka. ¿Qué pasa? Yamikumo. Nada, no pasa nada, Uraraka. Gracias por todo, esto, Yamikumo. Yamikumo, Yamikumo Togata. Uraraka. ¿El hijo de Mirioe? No esperaba encontrarte tan pronto, gracias por todo, Yamikumo, abrazándolo a lo que el peliblanco acepta el abrazo, espero verte de nuevo, que disfrutes el festival, dijo para después irse. Yamikumo. Desplomándose en la banca, creo, que ya sé lo que debo hacer, Mahoro. Yamikumo. Gritaba la chica acercándose al peliblanco, ¿dónde estabas? No espera, lo siento por lo de antes. No era mi intención, dijo dando una leve reverencia. Yamikumo. Oye Mahoro, soy Yamikumo ¿verdad? Mahoro. ¿Qué clase de pregunta es esa? Obviamente eres Yamikumo. Yamikumo. Sí, ahora lo soy. Mahoro. No te entiendo, pero vamos con los demás, dijo agarrándolo de la mano para ir rápidamente de vuelta al festival, los otros deben estar preocupados por ti, ¿estás bien? Yamikumo. Mejor de lo que pensaría, decía mientras miraba los diversos puestos del festival. Mahoro. Ya no tienes esa mirada asustadiza, pero si aún te sientes así, estamos nosotros para apoyarte, somos amigos ¿no? Decía la castaña con una sonrisa. Yamikumo. Se los haré saber y gracias. Será. Hey. Aquí están. Gritaba la peliroja acercándose al par, ¿dónde estabas Yamikumo? Aruka. Lo que dijo ella. Kota. ¿No te habrá sido por otra cosa? Decía con una sonrisa sutil. Yamikumo. ¿Qué? No eso no, solo, tuve un problema y pude resolverlo, fue como quitarse un peso de encima. Katsuma. Ya veo, en serio nos preocupaste. Yamikumo. Lo siento por eso. Eri. Aquí estamos para ti, solo habla si quieres. Yamikumo. Eso haré, gracias por todo chicos, decía sonriendo sinceramente. Katsuma. Cambiando de tema, ¿desde cuándo se hicieron tan cercanos? Dijo mirando como Yamikumo y Mahoro estaban tomados de las manos. Mahoro. Oh. Disculpa Yamikumo, fue un impulso jeje, decía nerviosamente Yamikumo. No te preocupes, dijo ya con las manos soltadas. Eri. ¿P? ¿Por qué no vamos a ver el R resto del festival? Kota. Cierto, pasemos antes de que sea el gran evento. Aruka. Vamos pues. Será. Vamos. Kota. Bam. 10 puntos, supera eso, decía en un juego de disparos para ganar algo. Aruka. 9 puntos, casi. Será. ¿Cómo son tan buenos? Kota barra Aruka. Habilidad natural. Katsuma. Wow, son geniales. Viendo unas figuras de héroes. Yamikumo. Sí, son muy detalladas. Katsuma. ¿Sabes de figuras Yamikumo? Yamikumo. Tuve una colección grande, demasiado grande, pero no recuerdo mucho, ya sabes. Katsuma. Entonces, es hora de crear una nueva colección. Yamikumo. Así será jajaja. Mahoro. Qué lindos collares, ¿vas a comprar una Eri? Eri. MMMM. No creo, ya tengo las mías, no necesito más. Mahoro. Cierto, yo creo que igual, con las de Deku y Bakugo me bastan. Eri. Sí, me pasa igual con las de Deku y Mirio, sonriendo al recordar eso. Eri. Yamikumo, ten, mostrando una manzana acaramelada al frente del peli blanco. Yamikumo. ¿Me vas a volver adicto a estas cosas, recibiendo la manzana? Eri. Pero son súper deliciosas. Reclamando. Yamikumo. Sí, tienes razón, Eri. ¿Pasa algo? Yamikumo. Solo, me alegra haber venido, gracias. Eri. No tienes por qué agradecer, para eso estamos, sonriendo. Katsuma. Vamos al último evento. Kota. Cálmate a eso vamos. Yamikumo. ¿De qué trata el último evento? Decía mientras comía una manzana acaramelada. Eri. ¿Mirio no te lo contó? Yamikumo. Suele ocultarme cosas, demasiadas cosas, Mahoro. Entonces dejémoslo como una sorpresa. Aruka. Aún me sorprende que no hayas visitado este festival antes. ¿Será eso, donde estuviste antes Yamikumo? Yamikumo. No vale la pena pensar en eso, vamos a ver ese evento, evadiendo el tema y adelantándose. Kota. Qué misterioso, Katsuma. Si él no nos dirá, Mirio sí. Eri. Pero después pensemos en eso, vamos al evento, dijo para alcanzar a Yamikumo junto a los demás e irse a donde estaba toda la multitud. Presentadora. ¿Cómo están todos? Como siempre hemos hecho, aquí viene el héroe número uno. Mirio. Aterrizando frente a todos, hola a todos. Yamikumo. Mirio. Presentadora. Pero esta vez habrá un invitado especial. Katsuma. ¿Invitado? ¿Quién será? Presentadora. No es ni más ni menos, el antiguo símbolo de la paz, Olmigt. Yamikumo. Olmigt. Pensaba sorprendido y con una pequeña sonrisa. Presentadora. No es ni más ni menos, el antiguo símbolo de la paz, Olmigt. Yamikumo. Olmigt. Pensaba sorprendido y con una pequeña sonrisa. Civil. Olmigt. Civil 2. Hace mucho tiempo no se ve a Olmigt. Yamikumo. Viendo como Toshinori se acercaba a la presentadora para usar el micrófono, de verdad es él, pero su sonrisa, es falsa, pensaba el peli blanco. Toshinori. Me alegro verte de nuevo, Le Millón, decía el ex símbolo de la paz. Le Millón. A mí igual, Toshinori, ¿pero estás seguro de esto? Toshinori. Esto lo preparé hace tiempo, dijo para recibir el micrófono y la presentadora se retirará del escenario, buenas noches, ¿cómo están todos? Dijo por el micrófono a lo que toda la gente le responde en gritos. Eri. Parece que lo va a anunciar, decía por lo bajo. Yamikumo. ¿A qué te refieres Eri? Eri. Ya lo verán. Toshinori. Mi presencia aquí, solo es momentánea, hace unos años fui el símbolo de la paz y me pesa mucho no poder hacer nada cuando ocurrió la guerra contra los villanos. Toshinori. Pero ahora, tienen a él, al héroe Le Millón a su lado, el nuevo símbolo de la paz. Grito para alegría de los presentes que gritaban. Le Millón. Espero, que todos ustedes depositen su confianza en mí, el propósito de este festival es reforzar las conexiones con los héroes. Toshinori. Y también, ¿por qué me tengo que ir de aquí, del país? De hecho, dijo para confusión de todos, son asuntos personales, pero quizás no vuelva en mucho tiempo, puede ser tonto ya que no soy ahora un héroe, pero sentía que debía decirlo. Yamikumo. Olmig. Toshinori. Eso es todo, espero que confíen en la nueva generación y disfruten de lo que queda del festival, fue un gusto verlos por última vez. Grito a lo que el público igual lo hizo. Le Millón. Como dijo, hora de disfrutar el festival como se debe. Timeskip. Katsuma. Sí que estoy cansado, decía el castaño sentado en una banca. Kota. Nunca pensé cansarme con estas cosas, pero jugamos demasiado, ¿será? ¿Tan rápido se cansaron? Aruka. Tú tienes demasiada estamina, por mi parte, mañana me dolerá todo el cuerpo. Katsuma. Por lo menos rellene con más autógrafos mi libreta, dijo levantando dicha libreta. Kota. Digo lo mismo, decía imitando la acción del castaño, chocala. Mahoro. ¿Cómo nos iremos? Decía sentada en una banca diferente junto a Eri. Eri. Mirio no se jara, su auto es bastante grande, decía la peli blanca. Kota. Genial, me duelen las piernas. Mahoro. ¿Por qué estás tan callado Yamikumo? Decía la castaña al peli blanco que está aún parado viendo el escenario vacío. Yamikumo. Estaba pensando unas cosas, la noche ha sido como una montaña rusa para mí, pero ahora tengo las cosas más claras y ya sé qué hacer desde ahora. Eri. Me alegro de eso. Mirio. Lo siento chicos. Me retrase un poco, decía llegando con su vestimenta casual. Aruka. Ya quiero llegar a mi cama, dijo estirándose. Mirio. Pues no tardaremos tanto, vamos al estacionamiento, dijo a lo que todos siguen la orden, aunque Mirio detiene un momento a Yamikumo, tengo que decirte algo, susurrándole. Mahoro. ¿Y Yamikumo? Kota. ¿Se perdió otra vez? Mirio. Llegando con ellos, no se preocupen, Yamikumo tendrá que quedarse a hacer unas cosas, luego vendré a buscarlo. Eri. Es raro, si él no conocía el festival y tampoco era de aquí Mirio. Estás muy pendiente de el Eri, dijo causando un leve sonrojo en la peli blanca, pero él sabe lo que hace, el lunes ya lo verán, ahora vámonos, y suerte Yamikumo, con Yamikumo, Yamikumo. ¿Por qué me dijo Mirio que viniera hacia acá? Dijo el peli blanco estando en un bosque cerca del festival, si esto es una broma, lo golpearé. ¿Tú eres el hijo del joven Togata no? Yamikumo. Ol, Mig Toshinori. Mucho gusto, esto, Yamikumo. Yamikumo, Yamikumo Togata señor Toshinori, saludándolo, dentro de él tenía un revuelto de emociones. Toshinori. Me dijo que el joven Mirio que necesita hablar conmigo, ¿de qué era? Yamikumo. Esto, usted, ¿se ha arrepentido de algo? Toshinori. De muchas cosas chico, pero hay una cosa de lo que nunca me perdonaré. Yamikumo. ¿Qué cosa? Toshinori. De la muerte de un alumno mío, decía con una sonrisa triste. Yamikumo. ¿Podría ser Izuku Midoriya? Dijo mirándolo con sus ojos rojos, debido a los lentes de contacto. Toshinori. ¿Cómo lo sabes? Yamikumo. Mirio me lo contó, además, dicen que me parezco mucho a él. Toshinori. Si, te pareces mucho a él, hasta podría confundirlo si no fuera por tu color de pelo y ojos. Yamikumo. Pero entonces, ¿por qué se arrepienta de eso? Toshinori. Por unas cosas que pasaron, si no le hubiera entregado eso, me preguntó si no lo hubiera llevado a aquello, dijo evadiendo el tema de loza. Yamikumo. Ya, veo, Toshinori. Pero a la vez, él pudo salvar a aquella niña, Eri, tu compañera no. Yamikumo. Si, tienes razón, Toshinori. Fue un héroe, desde el principio cuando lo conocí, hasta el final donde no pude despedirme. Yamikumo. ¿Usted cree, que pueda convertirme en un héroe? ¿Incluso si mi pasado me persigue? Dijo mirándolo directamente, haciéndolo recordar algo. Puedo convertirme en un héroe, incluso si no tengo un Kirk. Toshinori. Mismos sentimientos, diferentes condiciones. Yamikumo. ¿Eh? Toshinori. No te conozco mucho, chico, pero puedo ver en tus ojos, la madera de héroe. Toshinori. Es decir, Kirk les o no, con un pasado que te persigue o un futuro desconocido, afrontar todo lo que te viene y lo que ya estuvo, todo eso, si lo superas, serás un gran héroe. Yamikumo. Olmig. Toshinori. Puedes convertirte en un héroe joven yamikumo y sin duda, por lo que veo, serás igual a él. Yamikumo. Je, gracias, bajando la cabeza para después abrazar repentinamente a Olmigd. Toshinori. ¿Eh? Yamikumo. Lo siento, lo siento mucho, abrazándolo con fuerza. ¿Es hora? Decía una sombra. Shikurohiri, es hora de movernos, hay que atacar tartaros y librarnos de todos los héroes, dijo para revelarse a Shigaraki más maduro, con una nueva vestimenta y una diferente mirada. Continuará.